¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta New York Style Chocolate Chip Cookie pero le vamos a poner M&M's y hacerlo un poquito más festivo. Entonces aquí lo que tengo es azúcar morena y azúcar regular. Aquí tengo mi harina, mi liodante y sal. También tengo mini chispas. Esta ocasión quise utilizar mini, no las grandotas. Y M&M's festivos. Y también vas a ocupar un huevo. También mantequilla. Nomás que ahorita se lo voy a poner. La tengo en el congelador. Ustedes saben que eso es muy importante que esté congelada. Me estaba olvidando pero también me van a ocupar un poquito de vainilla. Aquí le vas a agregar ya tu harina. Tal vez fue una mala idea. Ok, entonces despacito voy a tratar de incorporar todo. Aquí vas a agregar ya tu huevo y ya lo tengo batido. Me estaba listo. Quiero ver lo que me queda. Parece que me quedamos con el chispas. Me quedo listo. Me quedo listo. Entonces yo sé que esta masa O esta masa para galleta Va a parecer como que esto no está listo Que es mucha harina Pero créanme Se va a hacer Lo único que quieres hacer con esta No la quieres amasar Simplemente agarra una bola Y como que la compactas No sé si me están viendo Se me apague este La compactas así Y tiene que pesar 125 25 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.